Salamón, cuéntanos un poquito que es ultracavitación. Ultracavitación es la tecnología que usa el ultrasonido para eliminar las células que producen la grasa. A diferencia de la cavitación, la cavitación rompe la grasa para drenarla y eliminar la grasa localizada. En cambio, la ultracavitación elimina las células que producen esa grasa y esa grasa también. Algo muy importante en relación a la ultracavitación. Este equipo está calibrado entre 34 y 36 kilohertz, lo que ofrece un tratamiento seguro y para más rendimiento. O sea, podemos trabajar un área en solo 6 minutos y alcanzamos los resultados necesarios. Y así también evitamos el daño de algún órgano. Vamos a mostrar el funcionamiento de la cavitación. Se divide en 4 cuadrantes el abdomen. O el área que se vaya a trabajar se divide en cuadrantes. Tenemos 1, 2, 3, 4 cuadrantes. Vamos a trabajar con el 1. Primero se aplica cavitación gel. El pisando se agarra de esta forma. Cada cuadrante se trabaja de 6 a 10 minutos. Dependiendo la dureza y el grosor de la grasa. En este caso le vamos a trabajar 6 minutos porque la paciente no tiene mucha grasa en el abdomen. Vamos a trabajar 6 minutos. Cuéntanos Amor. ¿Qué estamos haciendo ahora? Vamos a seguir con la cavitación. Se puede usar la mano. Para proteger la mano es preferible usar la toalla. Para que las ondas no te lastimen el hueso. No te lastimen el hueso. No te lastimen el halfway. No te lastimen el alfomero ahora. para proteger los órganos del paciente. Nunca se debe usar así, porque las ondas pueden penetrar muy profundo y lastimar cualquier órgano. Esta es la forma correcta de usar la cavitación. El gel se va absorbiendo en la piel. Siempre hay que tener el gel, el hando con bastante gel. El gel es el conductor de la energía. Es lo que va a transmitir el ultrasonido hacia las células que producen la grasa. Para eliminar esas células y eliminar la grasa también. No importa cuánto gel tenga que usarse, pero debe usarse bastante gel siempre. Para mejor efectividad del tratamiento. ¿Cada cuánto se puede hacer cavitación? Cavitación se puede hacer cada tres días. Para romper. Rompo y luego te voy a drenar. Con presoterapia, drenaje linfático, la máquina de lipólisis. ¡Baz! ¡Baz!